He hablado con jefatura. ¿Cuándo me requieren el comité? No quieren darte la satisfacción ni la oportunidad. Todos opinan que los has puesto en un aprieto, por eso... quieren devolverte el favor. Te relegan como líder de la Unidad 20. ¿Quieren obligarme a dimitir para no tener que ensuciarse las manos? Vaya. Si le soy sincero, esto no me lo esperaba. ¿Qué? Pero debí hacerlo. Sí. Me nombraron líder de la Unidad 20 para guardar las apariencias. Y ahora dejo de serlo por la misma razón. Ya. Escucha. Luca, Chris y Tan van a irse al extranjero y... Street está de baja médica y Dicom quiere dedicar más tiempo a sus caretes. Si quieres tomarte un tiempo para decidir lo que quieres hacer... ten en cuenta dos cosas. Una. Que estoy de tu lado. Y dos. Que has ayudado a salvar la ciudad. Cuando lo decidas, recuérdalo. Gracias. Noticias pública. Do como, no. 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 No.